Los éxitos están presentes y latentes y la bienvenida a toda la gente chévere que sigue llegando Vamos a recordar, aquí está lo que está reclamando de la colección de oro Simplemente vamos con los nuevecitos, los reciencitos 2024 Una aparición reactualizada para ustedes y aquí está otro sabroso mix Para ti hoy te traigo otro sabroso mix Para ti te lo traigo y viene como un chocín Báilalo, gózalo, cántalo Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo, cántalo Báilalo, báilalo, gózalo, cántalo, 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 cántalo Es un día hermoso del que estoy viviendo El tenerte cerca me hace feliz Es un día hermoso del que estoy viviendo El tenerte cerca me hace feliz No quiero pensar que esto sea un sueño Y que al despertar me ponga a llorar No quiero pensar que esto sea un sueño Y que al despertar me ponga a llorar Hoy quiero contarles cuánto yo la quiero Y quiero decirles a los de los dos Hoy quiero contarles cuánto yo la quiero Y quiero decirles algo que los dos Báilalo, gózalo, cántalo Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo, cántalo Y ahora La leyenda humana Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas Que a veces son caprichosas Nadie, nadie conoce El mundo en que vivimos Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas La vida tiene sus cosas Que a veces son caprichosas Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas Que a veces son caprichosas Caprichosas Nadie conoce el mundo Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas Que a veces son caprichosas Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas Que a veces son caprichosas Sigan bailando Sigan gozando Sigan gozando Tenía como meta Tenía como meta Trabajar y así triunfar Quería ver un mundo Lleno de felicidad Por eso es que me vine Decidido a triunfar Teniendo la esperanza De poder algo lograr Algo lograr Algo lograr La verdad Luché y luché Mucho tiempo esperé Pero nunca perdí a la fe Ni con fe trabajé Qué feliz estoy Porque siento Que he triunfado Y es que tengo ya Tantas cosas Que he soñado Oye La verdad La verdad Luché y luché Mucho tiempo esperé Pero nunca perdí a la fe Ni con fe trabajé Qué feliz estoy Porque siento Que he triunfado Y es que tengo ya Tantas cosas Que he logrado Música 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 Otro, otro sabroso mix Título, pues, de esta nueva Producción 2024 del Insuperable Supergrupo Para toda la gente chévere Que hoy está con nosotros Compartiendo Con los éxitos, doctor Música Música